Hola, soy Ana María de la Encarnación, profesora del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia y este es el curso sobre los deberes de las administraciones públicas ante la violencia machista. En este caso estamos dentro del módulo 1 y la lección segunda, en la que vamos a dar comienzo en este momento, habla sobre, tiene por objeto un glosario de terminología que, como hemos comentado anteriormente, es necesario para poder seguir este curso. Tenemos que hacer un apunte previo, dado que si bien como todo glosario los términos aparecen ordenados alfabéticamente, hemos hecho una excepción con los tres primeros, dado que por su importancia resulta de interés que hagamos referencia a los mismos en primer lugar. Los primeros pares de conceptos a los que queremos hacer referencia son los que diferencian entre sexo y género. El sexo es una manifestación de la biología de la persona, hace referencia a sus características físicas y se define en el momento del nacimiento. Estas diferencias de sexo son importantísimas, da igual el momento histórico en el que nos encontremos y no se puede modificar. Las categorías de sexo que conocemos serían macho y hembra. Mientras que cuando hablamos de género, hablamos de una construcción social y cultural, hablamos de los roles, los comportamientos, las actividades que se adscriben por la sociedad a cada uno de los géneros. Categorías de género serían las de masculino y femenino. Tenemos que tener en cuenta que, como toda construcción social, estas categorías de género se pueden modificar. En segundo lugar, el segundo par de conceptos a los que queremos hacer referencia son los de violencia de género frente a violencia doméstica. Con respecto a la violencia de género, es aquella que se ejerce sobre la mujer por parte de un agresor que ha sido o es su pareja o cónyuge, pero también sobre los hijos e hijas menores. Es la violencia que se ejerce por los hombres contra las mujeres por el mero hecho de serlo y que es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales. La violencia de género es, por tanto, la que se produce en el ámbito de la relación de pareja, que puede ser con o sin convivencia, o también de simplemente una expareja. No hace falta que se trate de un matrimonio ni que tampoco haya convivencia, pero debe tratarse de una relación análoga a la conyugal, que participe de las notas de continuidad, estabilidad y de compromiso. Por lo tanto, en un noviazgo también se puede dar una relación de violencia de género. El sujeto activo siempre va a ser el varón, mientras que el pasivo siempre va a ser la mujer. Los hijos e hijas también tienen la consideración de víctimas. Niñas, niños, adolescentes también pueden ser víctimas de violencia de género y, de hecho, pueden ser víctimas de violencia de manera indirecta, bien por ser testigos de la violencia, por la convivencia con la madre, pero también pueden ser víctimas directas por ser objeto de este maltrato por parte del progenitor. Se convierten en muchas ocasiones en instrumentos a través de los que los agresores ejercen violencia indirecta sobre la mujer. Con respecto a la violencia doméstica, la violencia doméstica es la que se produce entre miembros convivientes de la misma unidad familiar y pueden ser tanto hombres como mujeres. El Código Penal hace referencia a los ascendientes, descendientes, hermanos propios del cónyuge o de la persona que agrede. En este caso, la característica es que se encuentran integrados en el núcleo de la convivencia familiar. El sujeto activo puede ser un hombre o una mujer y el sujeto pasivo también puede ser un hombre o una mujer. Tienen en común, tanto la violencia doméstica como la violencia de género, exclusivamente el ámbito, el lugar en el que se suele desarrollar este tipo de violencia, que es el domicilio familiar, aunque sabemos que no siempre se da dentro de la vivienda, pero las personas que llevan a cabo esta violencia doméstica y esta violencia de género son completamente distintas. De forma general, nos vamos a centrar en la violencia de género. En tercer lugar, vamos a hacer referencia a la víctima de violencia de género y es que de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica 1.2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a los efectos de esa ley, en el artículo 1, se dice que es víctima de violencia de género o la mujer que es objeto de cualquier acto de violencia física o psicológica que se ejerce sobre ella por parte de quien sea o haya sido su cónyuge o de quien esté o haya estado ligado con una relación similar de afectividad, incluso sin convivencia, es lo que hemos comentado anteriormente. Con respecto a los hijos e hijas, también los hijos e hijas menores, es decir, niños, niñas y adolescentes, pueden ser víctimas de violencia de género. Pero, en el caso de que queramos solicitar, por ejemplo, una ayuda de carácter asistencial o queramos solicitar una orden de protección, debemos acreditar que se es víctima, de acuerdo a esto que acabamos de ver. ¿Cómo lo vamos a acreditar? Pues aquí tenemos que irnos a la Ley Orgánica 1.2004, de Medidas de Protección Integral, que se ha modificado en el año 2018, gracias a un real decreto, el 9.2018, de Medidas Urgentes para el Desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Lo que ha hecho este real decreto sobre la Ley Orgánica es ampliar los mecanismos de acreditación de las situaciones de violencia de género. En este caso, la acreditación de la situación de violencia se puede llevar a cabo a través de los mecanismos que se reconocen en este artículo 23 de la Ley Orgánica. Así, por ejemplo, se puede utilizar una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, bien, una orden de protección, cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, el informe del Ministerio Fiscal, cualquier informe de los servicios sociales, de otros servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género y, por último, cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones sectoriales. Bien, ahora ya sí, vamos a seguir el orden alfabético lógico de un glosario de terminología. En este caso, vamos a hacer referencia al concepto de asistencia jurídica gratuita. De forma general, la asistencia jurídica gratuita es el derecho a la asistencia letrada, es decir, por abogado o abogada, y la representación por parte de un procurador o procuradora, en su caso, que se presta por el turno de oficio del Colegio de Abogados y del Colegio de Procuradores correspondiente. Esta defensa y esta representación se llevan a cabo de forma gratuita y también supone la exención del pago de cualquier tasa judicial. En el caso concreto de las víctimas de violencia de género, tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita en todos aquellos procesos que se deriven de su condición de víctimas, con independencia de los ingresos de esta víctima de violencia. Si hubiera fallecido, también tienen este derecho sus causabientes, es decir, quienes le sucedan a esta persona en sus derechos. El término coeducación supone la educación desde la igualdad. No es una educación mixta, sino que es aquella en la que se eliminan todos los estereotipos o ideas preconcebidas sobre las características que deben tener niños y niñas, y en este caso solamente se van a valorar sus capacidades individuales y sus cualidades personales. El objetivo es hacer personas dialogantes e implica respeto y tolerancia, por lo que es una garantía para la prevención de la violencia en todos sus ámbitos. Con respecto a los juzgados de violencia sobre la mujer, se trata de juzgados especializados en materia de violencia que fueron creados por la Ley Orgánica 1-2004 para garantizar un tratamiento adecuado, eficaz y sobre todo completo, es decir, integral, de la situación de las víctimas de violencia, a nivel jurídico, familiar y social. Y esto es así dado que estos juzgados tienen competencia tanto en materia civil como en materia penal, evitando así que la víctima tenga que llevar varios procesos al mismo tiempo en diferentes juzgados. Está conformado por juezas y jueces de instrucción de la jurisdicción penal con formación específica en materia de violencia. También queremos hacer referencia al concepto de lenguaje inclusivo, que es un lenguaje no sexista en el que se dé visibilidad a la mujer. Se trata de incluir el desdoble de género, es decir, la inclusión del género femenino junto con el masculino, por ejemplo, colegio de abogados y de abogadas. A este concepto nos referiremos también más adelante. Medidas cautelares son aquellas que se adoptan en un proceso con anterioridad a que recaiga una sentencia. Un ejemplo de medida cautelar penal sería, por ejemplo, una orden de alejamiento o la suspensión de comunicaciones. Un ejemplo de medida cautelar civil sería el otorgamiento del uso de la vivienda a la víctima. Vamos a hacer referencia también a la orden de protección y a la orden de alejamiento. Hasta ahora conocíamos la orden de alejamiento, que es aquella medida judicial por la que se acuerda la prohibición al agresor de aproximarse físicamente a la persona protegida en cualquier lugar en el que esta persona protegida se encuentre, incluyendo el domicilio, el trabajo u otros lugares frecuentados por esta persona. Por este motivo se fija normalmente en una distancia mínima que no se puede rebasar y se suelen instalar dispositivos GPS para poderlo controlar. Las órdenes de protección no tienen nada que ver, son instrumentos legales diseñados para proteger a las víctimas de violencia doméstica y de violencia de género de manera integral y completa. Se dictan por un mismo órgano jurisdiccional, al que haremos referencia más adelante, en un mismo procedimiento judicial, se evita así el peregrinaje por parte de la víctima y normalmente tienen forma de auto. Se adoptan medidas integrales de protección, como son las medidas civiles, las medidas penales, incluso activa las medidas de asistencia social, es decir, medidas de carácter asistencial y de protección social. Por último, y con esto ya sí que acabamos el glosario de terminología, vamos a hacer referencia a las diferencias entre una sentencia y un auto. Ambas son resoluciones judiciales, pero cuando hablamos de una sentencia estamos haciendo referencia a una resolución judicial que pone fin a un procedimiento. Si por ejemplo se trata de una sentencia penal, lo que se recoge es un pronunciamiento, es decir, un fallo, una decisión, que condena o absuelve a la persona imputada. Mientras que cuando hablamos de un auto, se trata de una resolución judicial que resuelve una cuestión puntual, pero que generalmente no pone fin a un procedimiento, dado que no resuelve sobre el fondo del asunto. Un ejemplo de auto sería un auto de medidas cautelares. Con esto hemos acabado la segunda lección, la lección 2, sobre el glosario de terminología. Espero que os haya sido de interés. Gracias.